Bueno, peor para ti A mi mujer eres tú, pero el gallo hasta ahora no me lo han presentado Júrame que va a ganar, júrame Mira, te juro, Rafa, que no hay gallo en Valle del Parque, le da media tigre ¿Este es el que se enfrenta a uno llamado tigre? Sí, señor ¿Es buen gallo? Sí, sí Voy a apostar por tu gallo Si gana, como tiene que ser, llévame la ganancia ¿Y no se queda la pelea? El que tiene que ganar es él, no yo Oye, ¿qué pasó? Que el gallo es completamente negro Y el negro no me gusta ni para los trajes de luto Y que no había un gallo en Valle del Parque, le llaman al tuyo ¿Y ese de dónde salió? Ah, ya, ahora resulta que la culpa es mía No me olvídate Es la primera vez que yo veía a ese gallo, oye Y yo es la primera vez que veo un manso palón Le gané un fierro, tío Compadre, lo perdí todo Yo no sé cómo lo voy a decir a mi papá para que me reponga lo del mes Es mejor seguir un consejo a tiempo que unir la mente a terquedades Sordos compañeros míos, pero como nunca me hacen caso, hombre Ya está, compadre, maño, usted ha debido obligarme a no apostar Ahora yo soy el malo, Rafa Hombre, pero, ¿cómo son de injustas las injusticias de la vida, hombre, Rafa? ¿Qué te pasa? Préstame para una repa ahí Si tú también quedes limpio Estoy empezando a conocerte, caballo de copas Llegará el momento en que me conozcas tú a mí Estas dulces son las que se dan en la sierra Eh, compadre, ¿por qué no me acompaña a comprar un regalito a la maya? A ver si se acuerda de mí de aquí a Semana Santa Pero no sé qué regalarle Mira, mejor recuerdo que tú le puedes dar la maya Es que te le declaras en serio ¿Eh? Te contrató para que le sirviera de abogado Mira estos pendientes con corazoncitos Están bonitos, ¿verdad? Ah, sus soncitos ¿Eh, turco? Sí ¿Cuánto cuestan estos pendientes? ¿Pasas pendientes? Esos pendientes están vendidos Es que lástima porque están bonitos Oye, Miguel ¿Es cierto que te vas a salir del liceo? Eso es lo más cierto que yo he dicho en la vida No se está majadero ¿Y cuánto cuesta la blusita de esta, turco? La blusita también se vendió paisano Bien Piensa que lo que nos queda son seis meses Contando las vacaciones y eso es poco tiempo Mira, pues a mí el último año el que ya pasó Y yo me borré el liceo de la mente Para no volverlo a escribir más nunca Bueno, eso va a ser un duro golpe para tu papá ¿Y este pañuelo cuánto cuesta, turco? ¿El pañuelito también se vendió? Piensa en toda la plata que tu papá se había gastado para sacarte de bachiller Y piensa que si no uno tiene un cartón de bachiller Nos puede enamorar Tú como que has estado hablando muchísimo con el papá de la mayo últimamente ¿Y esta mantilla cuánto cuesta? La mantilla también está vendida Qué vaina Todo lo que me gusta está vendido Bueno, mi patrón manda por todas las cosas que compró A ver, la mantilla Espera, te un momentico te envuelvo todo La blusa 50% de contado y el resto en cuotas mensuales Soy un hombre como cualquier otro, doctor Maya Lo único que me diferencia de muchos es que no me apuro Dejo que el destino me traiga la vida sin pelear para que me llegue Como quien dice una cierta posición filosófica No entiendo nada de filosofías Óyame, don Anastasio ¿Y en qué otros lugares así como este ha estado? Tal vez tendría que preguntarme en dónde no he estado He vivido por aquí y por allá No me gusta quedarme quieto porque no tengo alma de árbol Eso quiere decir que no va a estar mucho tiempo entre nosotros, entonces Me diré cuando me lleve lo que he decidido que sea mío ¿Ah, sí? ¿Y qué cosa es eso? Una mujer con nombre de heroína Y con mirada de sal, de viento y de distancias ¡Epa! Óyame, don Anastasio Usted debería dedicarse más bien a la poesía En lugar de estar vendiendo esas vainas, esas cajas de dientes, ¿no? ¿Eh? Gracias Y supongo que eso será para la mujer con nombre de sal Solamente son unos objetos que estaban en venta ¿Usted compra cualquier cosa? Compro lo que siento que debo comprar ¿Y vende lo que sea? Hay cosas que prefiero no vender ¿Hay fiesta? Pues sí Que mañana se acaban las vacaciones Y los muchachos regresan al liceo Como quien dice es la última fiesta de la temporada La fiesta de despedida Sí que están de fiesta Cuando sopla el viento frío de la nevada Que en horas de estudio llega a la operena Ese frío conmueve toda el alma Lo mismo que la ausencia del profe Castañeda ¿Se acuerdan de esa canción? Oye, compadre, ¿cómo no nos vamos a acordar si todos los años la cantas? Además, esa fue la primera que tú cantaste Sí, sí Ay, se recita Muchas gracias Oye, oye, oye Ese cachagüena había sido bien terco ¿Qué pasó? ¿Sabes lo último que le propuso Fabriciana? Que fueran a cine Pero ellos dos solitos Sí Ajá, Fabriciana, ¿y tú qué le contestaste? ¿Qué le va a contestar? Lo mismo de siempre ¡Adiós, hombre! Parece que te estás poniendo viejo Le digo a Benavides Fabriciana Pero esas son mentiras del espejo Yo no me veo arrugas en la cara Él dice que son cosas de Oscarito Que siempre le ha gustado tomar del pelo Porque por donde pasas y que oye el grito Cachaco, ya te estás poniendo viejo De verdad, de verdad, Calderón Que el cachaco parece un acordeón De verdad, de verdad, Calderón Que el cachaco parece un acordeón Oye, Morenita Oye, Morenita Así es que me gusta verte Oye, Morenita Oye, Morenita Así es que me gusta verte Ahí Con la boca pintadita Con ese lindo copete Con la boca pintadita Con ese lindo copete Morenita Morenita de ojos claros Me vas a causar la muerte Porque tú me estás matando Con ese lindo copete Porque tú me estás matando Con ese lindo copete Como te vi en cine anoche Así es que me gusta verte Ahí Con la boca pintadita Con ese lindo copete Con la boca pintadita Con ese lindo copete ¡Ay, hombre! Buena, 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 buena Ayer, no le hagas caso Va a ser para distraerse Y distraerlo nomás La inspiración De nuestro estimado trovador Merece mucho más que una cerveza ¡Un palo de ronome! Un momento, un momento Yo quiero hacerle una pregunta a Rafa Compadre, ¿cómo hace usted Para que se le ocurran Tantas vainas Sin siquiera pensarlas, ah? A ver, casi Mi estimado compadre Paballón La inspiración es algo Que está a la vista De todo el mundo Solo bastan los ojos Para encontrarla Y un buen acordeón Pero mi inspiración Más bonita Está aquí Eres tú, Maye Solo me basta mirar tus ojos Para descubrir la letra De mis cantos Estás bonita Bustero eres Es muy celosa, Maye Qué malo eres Tú eres la única mujer de mi vida Qué maldito eres Yo vengo a darte mi despedida Con este merengue sentimental Yo vengo a darte mi despedida Con este merengue sentimental Para que sepa, Maye, querida Qué maldito eres ¡Suscríbete! Un tío me contrató, ¿por qué te digo? A la dudada, toda la noche. ¿Y esto qué? No lo sé, compadre, que me contrabas, acá me lo he contratado. ¿Pero cómo es que tú no sabes quién la contrató? No, no sé, que no te digan que tienen que construir un contrato. ¡Malle! ¡Hey, Malle! ¡Hey, Paballo! ¡Paballo! ¡Sáquese el tipo de tu casa! ¡Que se vaya! Consentimiento, compadre. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola, porque anoche dijo en radio que abrieron el liceo. Como ese estudiante ya se va a escalonas, pero de recuerdo te deja un paseo, que te habla de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón. que dice todo lo que yo siento y que es pura pasión y sentimiento. Hay cantado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. Hay cantado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. que tiene la tierra de Pedro Castro.